Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio 41 Con el mi carrera Chris Kevle se enfrenta en un handicap match En un combate de desventaja para Chris Kevle Obviamente a Luke Harper y a Randy Orton Que no es como que la pareja más práctica, más usada, más vista Pero a Chris Kevle no le importa A Chris Kevle va a salir a ser lo suyo Va a salir a demostrar todas las capacidades luchísticas que tiene Sabemos que está contendiendo por los títulos en pareja Estamos en el previo a Survivor Series En este episodio les puedo adelantar Nos vamos a mover a la posición 4 por los títulos en pareja Les comentaba el episodio pasado que estaba la posibilidad de ir primero por el título de la WWE Porque eso nos dejaría en la posición 10 de la clasificación Pero nos permitiría entrar en el Money in the Bank y en el Royal Rumble Sabemos que está cada vez más cerca el Royal Rumble La gran pregunta será si alcanzaremos a ganar los títulos previos al Royal Rumble Que yo creo que no, ¿verdad? O sea que Chris Kevle llegaría hasta el Money in the Bank A la contienda por el título de la WWE O al menos a las clasificaciones No lo sé, ¿qué opinan de eso? En la sección de comentarios pueden decir que no está nada mal Podemos desarrollar una estrella a partir de eso Porque obviamente estamos lleno por los títulos en pareja Y después tendremos que desarrollar la forma de cómo los vamos a perder Porque por ejemplo el título intercontinental Chris Kevle lo cedió a la autoridad Para así formar su pareja, su tag team con Seth Rollins Y convertirse en un perro de la autoridad Sabemos, o bueno, no sabemos qué está planeando realmente Chris Kevle A lo mejor Seth Rollins es el que traiciona a Chris Kevle Y de ahí nace un nuevo odio a la autoridad Tal vez está planeando traicionarlas desde un inicio Tal vez está intentando salvar a Seth Rollins O solo quiere ser un jobber de la empresa y trabajar en la autoridad Y que en dos años lo despidan de la WWE Son muchísimas teorías las que están sucediendo Pero por lo pronto Chris Kevle es un perro de la autoridad Con su nuevo atuendo de Enforcer Sabemos que es un refuerzo de la autoridad Con su cabello largo Se parece a Otamendi, se parece a Arda Turán Se parece inclusive a este jugador ¿Cómo se llama? Creo que a Rosario de Central Se me olvidó su nombre Creo que es La Rondo, ¿no? Creo que es La Rondo su nombre No lo sé, no lo sé Pero bueno, aquí el movimiento personal de Chris Kevle El tremendo la ría Llevándolo desde el cielo hasta el infierno Prácticamente al Viper Randy Orton Y vemos que Chris Kevle en este combate Estaba sufriendo bastante Y vean el poco daño que le ha hecho a Luke Harper ¡¡¡¡RANDY ORTON!!! ¡¡¡RANDY ORTON!!! Lo recibe con un RKO Y cuando preparaba un movimiento especial Chris Kevle RKO de Randy Orton Pero Chris Kevle no se rinde el público De inmediato Brinca de sus asientos Porque Chris Kevle Acaba de sobrevivir al RKO de Randy Orton Y ahora viene Luke Harper Y Chris Kevle con todo el mayullerismo Que sabe que él maneja muy bien Porque al que mayuya Dios lo ayuda Y se sale del ring Y aquí es donde ve que está demasiado complicado Ganar este combate Y tiene que hacer algo al respecto Tiene que planear algo Tiene que formular algo distinto Y ahora con Luke Harper Que en teoría es el más débil del binomio Con el que nos estamos enfrentando Aquí tremendo bulldozer Y esto lo puede preparar Afuera del ring En las afueras Donde no hay protección Puede venir la raíz Y toda la maldad para Luke Harper Y terminar con este combate ¡Sí señor! Lo prepara Aquí viene el bombazo Lo carga con toda la fuerza Que tiene Chris Kevle ¡Tremendo! La rodilla se terminó La raíz de toda la maldad De Root of Oak Hill Levántate Luke Harper Levántate No lo va a hacer Vamos a ganar este combate Por descalificación Que este va a ser un episodio De descalificaciones prácticamente Les voy adelantando Y un adelanto Un adelanto Se viene La nueva canción De Chris Kevle La nueva entrada Este mes Más tardar Les voy a poner Los links de descarga En un video De la canción de Chris Kevle De la primera Y de la canción De Joe Avalanche La nueva Aquí viene Es el debut oficial Del nuevo theme De Chris Kevle No, no, no Aún no se los voy a mostrar Big E interrumpe La entrada Interrumpe La nueva canción De Chris Kevle Ya saben todo Lo que significa esto Y en el episodio anterior Exactamente Les comentaba Que yo pienso Pensaba Y lo sigo haciendo Que la mejor rivalidad Que tenía que seguir Era el nuevo día Y efectivamente Esto va a iniciar Una rivalidad Con el nuevo día Que nos va a permitir Avanzar en las clasificatorias Por los títulos De Estados Unidos Que tienen Titus O'Neill Y Darren Young Este Titus O'Neill Como, bueno Ahí te estás suspendido Ya lo sabemos Pero bueno Cruz Kevle Ya sabemos toda esta animación De cuando inicia una rivalidad Que te ataca Tú puedes atacar a alguien Pues ya es algo Que lo hemos visto Varias veces Y seguramente Si sigues a otros youtubers En inglés, español En portugués Alemán, ruso Con el idioma Con el idioma Que tú veas El distinto Mi carrera Sabes que así inicia Una rivalidad En mi carrera Y nos entrevista Después Darren Darren Young Esta Renee Young Para crear Para oficializar La rivalidad Te pregunta Si tienes algún problema Con Con Big E En este caso O porque te pareces A Otamendi O al jugador De Rosario Central Aquí yo le quería responder Sabemos que somos En general de Universo Ya lo había comentado Es como una especie De serie piloto Para ver Cómo es recibida Por ustedes Qué tal les gustan Las historias Porque ya lo he dicho Y no tengo ningún problema En decirlo Que es complicado Yo creo que es la serie Más complicada Por todas las historias Que tengo que hacer Bolita en una serie Y con el poco tiempo Que he tenido estos días Y voy a tener Hasta al menos Las vacaciones De Semana Santa Y Pascua Es complicado Pero a mí me gusta En ese modo En esa serie Sería Con la serie Que me gustaría Introducir por primera vez En el canal Las transmisiones En directo Que analizando La posibilidad De poner Las canciones Completas En cada transmisión Lo había pensado Hacer en Twitch Pero eso Lo descubriré En Semana Santa Semana Pascua Donde serían Las primeras transmisiones De prueba Y eso lo hago Porque ya les había comentado Hace poco Que no iba a hacer Transmisiones Hasta que tuvimos Mejor equipo Pero me puse a pensar Que si alguna vez Cuando estábamos Apenas iniciando Y los que están En el canal De ese entonces Sabrán cuando hicimos Un directo Con la Real Sociedad De San Sebastián Siendo el modo carrera De Real Sociedad Que solo fueron Dos directos Dije ¿Por qué si lo hice En esa computadora Que en teoría Era muy 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 inferior Muy por debajo Del nivel De la que estoy Utilizando actualmente ¿Por qué no hago Un directo aquí? Voy a intentar Hacerlo directamente Desde el programa De software Del gato Ya sea en Twitch O en YouTube O sea Primero voy a hacer Unas pruebas A lo mejor A alguno de ustedes Le toque de ver las pruebas Donde vea Que sea más sencillo Que no tenga problemas Que pueda correr En HD Sin ningún problema La transmisión Pues lo haré En esa plataforma Ya les estaré avisando Y eso les repito Lo más probable Es que sea en Semana Santa Y Pascua Cerrando ese paréntesis Que sobre todo Es un anuncio Sobre el modo universo Que recuerden Todos los miércoles Al menos voy a estarlo subiendo Estos días han sido Dos días de WWE Y por eso mismo No es que no sigue El calendario Sino que se me complica Bastante Estar subiendo Los videos O no puedo jugar Todos los días Para empezar Solo puedo jugar Los viernes Y de repente Entre semanas Y se me presenta La oportunidad Que no se me ha presentado En estas últimas Como dos o tres semanas Pero bueno Ya cierro ese paréntesis Mientras Luke Harper Le está tumbiendo duro A Seth Rollins Que ya regresó A entrenar Ya regresó A entrenar Y se rumorea Que podría regresar En mayo A los rings De la WWE Que literalmente Es Es un mes después ¿No? Como un mes después De Wrestlemania Que mala suerte Si es así Yo preferiría Que cuando esté al 100% No que esté un 90% No que esté un 80% Que esté un 100% Regrese a la WWE Para que no haya Mayor riesgo Porque por si es una lesión Peligrosa Y aquí bueno Estamos en el combate Otra vez contra la familia Wyatt Con los que se supone Que eran nuestros rivales De la rivalidad pasada Valga la redundancia Pero resultó Que eran los Usos No eran los Wyatt Ahora si Estamos enfrentando a los Wyatt Y lo vamos a llevar A que conozcan La raíz de toda la maldad A Erick Rowan Lo prepara El bombazo Demostrando toda la fuerza Que tiene el abdomen Los brazos Las piernas Y ahí están las dobles rodillas A la espalda de Erick Rowan Y este combate Se terminó Con lo incolorado Chris Govely Seth Rollins Han ganado El toque de espaldas El toque de espaldas Para terminar este combate Que Seth Rollins Interrumpa a Luke Harper Que no termine Que no termine El corte de espaldas El toque de espaldas Que no lo corte Pero si lo corta Efectivamente Maldición Como detesto Eso de los combates Es de tag team De verdad Es algo molesto Y a veces Los alarga mucho más De lo que deberían De durar Otra vez busca El toque de espaldas Chris Govely Pero no No va a ser así Aunque parecía Que si llegaba a 3 El toque de espaldas No se produce El conteo a 3 No llega Y tendremos que seguir El castigo A Eric Rowan De Chris Govely Que a lo mejor Algunos de ustedes Estarán preguntando Carlos ¿Por qué sigues Utilizando el atendo blanco? Seguramente Para el siguiente pay-per-view Que es Survivor Series Y es importante Y ojalá sea por el combate Bueno, no, no Perdón Ojalá No va a ser por los títulos En pareja Pero tal vez Hasta que sea la pelea En los títulos En pareja Les muestre El nuevo theme song De Chris Govely Recuerden Este mes Este mes Más tardar O sea en marzo Voy a subir videos Que no va a interrumpir La subida de otros videos La canción completa Y el link de descarga De la canción de Chris Govely Y la canción completa Y el link de descarga De la canción de Joe Avalanche Para todos los interesados Lo puedan descargar Ahí ya Para que no se los esté pasando Por mensajes privados En Facebook Y creo que así Ya nos evitaremos problemas Porque ya lo he comentado En distintas ocasiones Que es una canción De una biblioteca Sin copyright Así que Pues no No la van a encontrar En ningún lado No la van a encontrar En ningún lado Habiendo cerrado En tres paréntesis Ya voy a entrar De lleno a este combate Contra Biggie Vemos como Chris Govely Y Biggie Se empiezan a atundir El uno al otro En un combate individual Este combate Sería fenomenal Verlo en la realidad Porque Biggie De verdad es un gran luchador Es muy bueno A pesar de su tamaño Uno podría pensar Que es algo tronco O algo powerhouse Algo bulto Como decimos En el universo de la WWE Pero no es así Yo creo que es todo lo contrario Y vemos a Chris Govely Con toda la furia Vemos Le está atundiendo Pero así con odio Con odio De verdad No con maldad Con odio a Biggie Y vemos que Tenemos que activar El derribo de Barrera Dos veces Y gana por Countout Aquí Tengo un problema O tenía un problema Y es que en ese momento No se me ocurría Como iba a aplicar Dos veces El derribo de Barrera Si sé que es el momento Oh my god Que desbloqueé Pero dije Bueno si lo aplico una vez Probablemente se termine El combate Vamos a ver si podemos cumplir Esta indicación De la autoridad Que por cierto Están algo molestos conmigo Porque no he seguido Las últimas indicaciones Pero por error Recuerden que Por el momento Chris Govely Es un perro de la autoridad Es un vendido de la autoridad Si ustedes lo quieren decir así Y él quiere atender Todas las necesidades Todas las peticiones De Stephanie McMahon Y Triple H Estaría genial Que estuviera Shane McMahon Pero no Pues sabemos que Este juego salió Hace ya como cuatro meses Vemos como está preparando Su siguiente movida Chris Govely Diciendo que se levante A Biggie Puede venir Un movimiento final Un movimiento fatal Para Biggie Que lo lleve Al mundo de las pesadillas Al mundo de la maldad Pero no Son unas tijeras cruzadas Para que Biggie salga disparado Ahí se estrelle Con el ring Ni iba a decir Con las cuerdas Pero no se estrelló Con las cuerdas Aquí el DDT Empalador También un pequeño guillo Un guiño A Edge Guiño Guiño Y ahora tiene El control total Chris Govely Y puede llegar Una de sus movidas Que se ha convertido En uno de los movimientos Más devastadores En el repertorio De Chris Govely Una cuerda a la esquiva El golpe de Biggie Se da la vuelta Y tremendo La guía Le da toda la vuelta A Biggie Toma el control Chris Govely Y sabe lo que debe hacer La indicación de la autoridad Dice que debe destruir La humanidad Tiene que destruir Toda fibra del ser de Biggie Y eso es exactamente Lo que va a hacer Chris Govely Y miren Así lo anuncia Se terminó esto Biggie va a conocer Toda la maldad Fuera del ring Pero simplemente Va a querer lastimar De verdad Aquí contra Supongo que había algo Ahí Se tropezó Levántate Biggie Le dice Chris Que está haciendo El público Está atento Está expectante A lo que está planeando Chris Govely Lo lleva Contra la barrera Y cuidado Lo prepara Chris Govely Aquí viene la lanza Contra la barrera La derriban Con sus cuerpos Destruyen La barricada Increíble Chris Govely Cumple Y solo lleva Una le falta Otra Pero no pierdan De vista No dejen Escuchar El conteo El árbitro Está llegando A 10 Y Chris Govely Sabe que no quiere Perder por descalificación Así que tiene que Llevar a Biggie Lo más rápido posible Dentro del ring Tiene que subirlo No va a alcanzar Así que tiene que Terminar el combate Así Chris Govely No Chris No 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 Súbelo Al ring No lo estrellas Contra la escalera Contra la escalinata Qué tonto eres Chris No cumple No cumple La indicación De la autoridad Gana el combate Por descalificación Ya les comentaba Que este debe ser El combate De las descalificaciones De los conteos Fuera del ring Pero al menos Fue el debut De ese movimiento Oh my god Ya estamos ahorrando Para otros movimientos Como ya les mostraba Tenemos El Irish grip Potente Para castigar Fuerte A nuestro rival Tenemos Ahora también El derribo De barricada Y claro El super topetazo Suicida Ahí está Posición 4 Para Seth Rollins Y Chris Govely Que quieren los títulos En parejas Por arriba De nosotros Solo Damien Misdow Y Curtis Axel Goldust Y Stardust Y los Vot Villains Bueno Nada mal Nada mal Creo que esto es Muy posible De conseguir Totalmente posible Y espero que Ya les decía En más tardar Dos, tres episodios Ya estar contendiendo Por los títulos Leales youtuberos Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En twitter Y en facebook Para estar enterados De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más Directa Muchas gracias Muchas gracias Por todo su apoyo Recuerden Toda esta semana Hay videos Toda la semana que viene También hay videos Y en semana santa Puede que vaya Más de un video Por día Y las transmisiones En directo También sería Porque recuerden Que estoy haciendo Mi tesis Mis trabajos De la escuela Que estoy Muy abrumado Ya estoy muy abrumado Imagínense Si trabajara Yo creo que explotaría No olviden comer Frutas y verduras Seguirme en mis redes sociales Dejar su like Que es muy importante Y me ayuda muchísimo Para posicionar mejor el video Y que más personas Se unan a la comunidad De Casa Deportes No olviden comer Frutas y verduras Y que ahí nos olemos